Voy de prisa Siempre en contra de un reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duela aceptarlo es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Volvería A apostar por este amor A perder la razón Eres una ilusión que atrapa a mi corazón Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas 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 Devolverte a amar Devolverte a amar